Bueno, 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 pues aquí, ya por fin he llegado a Bhutanam, a la estupa, una de las estupas principales, más significativas aquí, Karmandú. Tiene, voy a hacer una panorámica porque no la veis, esta es, cada parte tiene nueve partes, tengo aquí las chuletillas, aquí, y cada parte significa una cosa, una de ellas, la primera parte que es la parte como la de la base, es el mandala, la segunda parte, la bóveda esa que veis ahí, blanca, se llama Dome, le llaman Dome, que es símbolo del universo, tengo aquí la chuletilla, símbolo del universo, y de un gran tesoro. La tercera parte son los dos ojos, la tercera parte que veis, los dos ojos ahí, que todas las estupas, todos los templos tienen, los templos tienen los dos ojitos, y esos ojitos, la tercera parte, simbolizan el método y el símbolo y método de, no lo sé, bueno, luego lo buscaré por ahí. La cuarta parte es, lo que veis al lado de los ojos, a la parte derecha, que es Karmika, símbolo de las ocho, de las ocho nobles partes, símbolo de ocho partes. Lo siguiente, el cinco, es la nariz, la nariz entre los dos ojos, que es como una espiral, es símbolo del Nirvana, eso es lo que significa. Seguimos subiendo y ahora veis ahí la parte sexta, como una especie de escalera, en la pirámide esa truncada que hay, en la pirámide, son 13 pasos, 13 porque hay 13 escalones, 13 pasos, 13 escalones. La parte siete, la parte siete es arriba, debajo de una especie de fleco que veis, de jaldita, esa es la siete, el lotus, símbolo de la compasión y de la pureza, precioso. El ocho, la parte ocho, que es la parte esa que veis con lo superior, redonda, circular, es la umbrella, como paraguas, el paraguas, que es el protector de las tres joyas de Buda, Buda, Dharma y Saja, Saja. Y la última parte es la parte de, la más alta, como del pincho, ¿no?, del espináculo, sí, el espináculo. Es un vuelo de, el rey de las montañas, significa que. Vale, pues desde aquí, desde Boudanat, voy a saludar y a dedicar este vídeo a Pepe, Pepe Ruiz. Besitos. Ok, nos vemos.